Música Nuestra próxima oradora es periodista especializada en ciencia, en tecnología, en innovación y en emprendedurismo. Le damos un fuerte aplauso a Muriel Balbi. Hola, bueno, funciona, ya empezamos bien. Bueno, estoy muy atenta, la verdad, de estar acá hoy con ustedes, de tener el privilegio de que me estén escuchando, porque además vengo en realidad a compartir con ustedes una obsesión que tengo, que me persigue desde hace años, que tiene que ver con tratar de entender cómo hacen aquellos que lo hacen. Porque hay personas, empresas, países que logran cambiar nuestra vida y además que encima logran un ritmo de innovación constante, que es el gran desafío de estos tiempos. Bueno, gracias a mi profesión tuve el privilegio de poder viajar por todos lados, viendo qué se hace en distintos centros de innovación, en universidades, en laboratorios, pero sin dejar de ver también, por ejemplo, qué hacen pequeños grupos de emprendedores en zonas remotas. Siempre perseguida por esa obsesión de ver si existen patrones comunes entre grupos innovadores, por ahí con recursos muy diferentes, con antecedentes distintos. Y bueno, fui obteniendo algunas respuestas que son las que estoy analizando en el libro que escribo actualmente. Pero hoy quiero compartir una de esas con ustedes, y que tiene que ver con lo más humano que tenemos, que es el amor. Por eso el título de la presentación. Y el amor entendido no solo como pasión, porque nos gusta lo que hacemos, sino también de pensar la importancia que tienen los vínculos a la hora de innovar, ya sea dentro de un país o dentro de una empresa. El primer ejemplo que quiero traer, esta es la Universidad de Tel Aviv, es el Cyber Week que se hace ahí, que es un evento increíble, que realmente te vuela la cabeza, lo súper recomiendo. Es la foto de la universidad, pero en realidad lo que quiero traer como ejemplo es a Israel, porque además es algo muy cercano seguramente a muchos de los que están aquí. Porque muchas veces perdemos dimensión de cómo en el lapso de tiempo de vida de una persona, pasaron de un desierto a tener uno de los polos de innovación más vibrantes del mundo. ¿Y cómo lo hicieron? Que es la gran pregunta. Bueno, hay un libro que trata de esto, que se llama Startup Nation. ¿Quién lo leyó de acá? Muy bien. Bueno, lamento decirles que ya quedó viejo igualmente, porque creció tanto desde entonces que ya está un poco desactualizado. Pero la verdad que explica muy bien ciertas características del ecosistema israelí y de los israelíes, que los hace especialmente emprendedores, innovadores. Pero la verdad que a los periodistas nos gusta ir al campo, al lugar de los hechos, hablar con los protagonistas, porque hay uno también, ¿no? Hablando con la gente ve cara, gestos, sensaciones, vibraciones, que son una fuente riquísima de información también, que no se encuentran en los libros. Y también es la excusa que usamos muchas veces para viajar. Y bueno, ahí es que uno lo nota. Yo volví al país, la verdad que había estado previamente ya en un contexto totalmente diferente como corresponsal de guerra. Y esta vez quise ir a recorrerlo e ir a esas universidades, a esos laboratorios, las agencias de vinculación, los clusters que se están haciendo. Y uno percibe ahí que definitivamente hay algo más. Y tiene que ver con el hecho de sentirse parte de algo mucho más grande en dimensión, ¿no? Que lo individual, que uno mismo. Compartir todo un acervo cultural, una historia, además tan extensa y tan dura, ¿no? Que ha tenido que ver con tanta persecución, con no tener a dónde ir, el holocausto. Y de repente encontrarse en un lugar y decir, bueno, esto es lo que tenemos y nos vamos a poner a trabajar y vamos a sacar toda nuestra inventiva y todo nuestro corazón y vamos a crear este país y es esto o es el exilio y la muerte muchas veces, ¿no? Entonces me parece un ejemplo muy claro para entender esta importancia de sentirse parte de algo como sostén para innovar. Otro ejemplo que quiero compartir con ustedes es el de Estonia, que también es súper interesante, este país en 20 años pasa de ser un lugar pobre, sumamente atrasado, dependiente de la órbita de la Unión Soviética, a ser uno de los más digitales del mundo. De acá sale Skype, hoy es ejemplo en el mundo, sobre todo de todo lo que tiene que ver con gobierno digital, ciudadanía digital. Realmente han hecho una transformación increíble basada en una determinación de qué lugar querían ocupar en el mundo. Tuve la posibilidad de hablar varias veces con este hombre increíble, que fue el expresidente el que lideró esta transformación, que formó los grupos. Y bueno, me contaban cómo a pesar de todas las dificultades y las diferencias ideológicas, lograron hacer que lo que prime era la identidad que querían crear para Estonia y dejarle a sus hijos un lugar que tuviera realmente futuro, ¿no? Y hay estudios científicos incluso que se dedican a investigar cuál es el impacto que tienen los vínculos y el amor en nuestra vida. Hay uno que es muy interesante, que quizás sea la investigación científica más larga, jamás realizada en términos de años, que la hizo la Universidad de Harvard, porque estudia a un grupo grande de personas desde que nace hasta que muere y ahora sigue, con más de mil hijos de los primeros protagonistas. Bueno, esa investigación concluyó que lo que realmente determina que nuestra vida sea feliz y saludable es la calidad de nuestros vínculos. Y no estamos hablando del hecho de Rosas, porque las relaciones son muy difíciles, hay que trabajarlas, son complicadas. Pero sí de poder generar vínculos donde podamos sentirnos seguros y que se nos acepta como somos. Y la verdad que para poder hacer ese proceso tan difícil que es pensar diferente, hacer las cosas distintas, tomar riesgos, fracasar un montón de veces, porque cada vez que alguien innova tuvo que fracasar un montón de veces, necesitamos poder contar con vínculos que nos hagan sentir seguros y que además nos den esa libertad de ser, libertad de pensamiento. Y poder generar grupos donde además podamos sentirnos en confianza, confiemos en ese grupo, donde ya el solo hecho de hacerlo juntos ya sea el resultado. Recién Dan me decía esta situación paradójica de que muchas veces los grupos más innovadores ni siquiera saben que están innovando, ni siquiera son conscientes de que están cambiando el mundo. Pero bueno, mientras tanto lo están haciendo juntos y ya se verá. Es incluso más allá del resultado. Quiero compartir con ustedes una historia que tiene como protagonista a Steve Jobs, seguramente una de las personas más innovadoras, alguien que logró cambiar el mundo. Ustedes saben que la persona que más lo inspiró a él, el que más influyó en sus cualidades mejores, fue su papá. Incluso la experiencia de usuario de Steve Jobs, que es tan revolucionaria la toma de su padre. Bueno, un día su papá le dice, Steve, bueno, anda y pinta la reja de la casa. Bueno, él va, la pinta con mucho cuidado, porque su papá era muy meticuloso, y viene súper orgulloso y le dice, papá, mirá, qué divina que me quedó la reja. Entonces el padre va, lo mira y le dice, sí, hijo, la verdad que has hecho un gran trabajo pintando la parte de afuera de la reja, pero te falta la de adentro. Entonces le dice, pero papá, nadie va a ver la parte de adentro de la reja. Y él le contesta, nosotros sí. Después, a mediados de 1980, Steve Jobs está reunido con su equipo de diseño para hacer la Macintosh, y les dice, bueno, miren, quiero que hagan la computadora más hermosa que jamás se haya visto, que la gente se le llenen los ojos de lágrimas cuando la vea. Pero en realidad mi verdadero pedido es que quiero que el interior de la computadora, los circuitos, sean una verdadera obra de arte. Entonces el equipo, uno se anima así y le dice, pero Steve, nadie va a ver el interior de la computadora. Y él le contesta, nosotros sí. Y bueno, la historia en realidad termina, para explicar también la foto, porque cuando le presentan el prototipo, él abre, lo primero que va a ver es el interior, por supuesto, y cuando lo ve, se pone a llorar de la emoción, y le dice a su grupo, firmen la carcasa interior de la computadora, porque todos los artistas deben firmar sus obras. Steve Jobs, que tenía una personalidad complicada, igual que otros grandes innovadores, habrán escuchado miles de historias, con Elon Musk, Bill Gates, varios, porque son personas bastante egocéntricas, personalistas, pero que lograron cambiar el mundo con un equipo, y siempre supieron verlo y valorarlo. Acá voy a acordar con tanta dulzura, porque esto es algo que también veo en muchísimos innovadores, y muchísimos emprendedores y científicos también. Y es muy importante esto de los vínculos del grupo, porque muchas veces, y paradójicamente, nos protegen de quienes más nos quieren, y de nosotros mismos cuando nos boicoteamos. Esta es la entrevista que le hice al cofundador de Netflix. ¿Ya habrán leído el título? Lo que le dijo su mujer, que tal vez no es que haya sido que la señora no era una visionaria, sino que puede estar más relacionado con ese mecanismo de defensa, de no querer que un ser querido se someta a toda esa situación de riesgo, que implica innovar uno mismo a veces. Pero la verdad que si no se sale de la zona de confort, si no se toman esos riesgos, no hay innovación. Entonces ahí es donde tiene que estar el grupo, diciendo, no la escuches esa bruja, andá y hacé Netflix. Y él me lo contaba también, como su grupo de pertenencia de Silicon Valley lo apoyó muchísimo contra esto tipo picaseso que tenía en su casa, su compañera, su socia, diciéndole, no hagas eso, nos vamos a fundir, no sirve para nada, qué otra de tus porquerías. Al final, lo vendió antes de tiempo su parte, así que no sé quién lo habrá asesorado en eso, pero bueno, hoy la verdad que él es un gran mentor de Silicon Valley, apoya a los emprendedores como un inversor ángel importante y rescata mucho cómo el grupo lo ayudó a confiar en su visión. Y por último, para terminar, muchas veces cuando hablo con emprendedores o voy a empresas, mis amigos empresarios también me preguntan, bueno Muriel, vos qué ves, qué se está haciendo en el mundo, qué consejo nos darías, cómo se puede hacer para innovar. Muchos angustiados también por, porque bueno, siente que pierden la carrera frente a las grandes tecnológicas, y a pesar de eso hay que seguir haciendo cosas, no hay que quedarse. Y esto por favor, sin soslayar para nada, todo lo que hace falta para innovar en términos de recursos, de conocimientos, de esfuerzos, de métodos, pero rescatar también este aspecto en el que se puede ir trabajando, en lo que tiene que ver con los vínculos de grupo, de tender redes, no ya en el sentido de networking, que me parece que queda un poco antiguo, de eso de que te doy una tarjeta, a ver qué me das, qué te doy, sino más de ver cómo el otro puede lograr inspirarnos, de tender redes también fuera de nuestra profesión, con gente completamente distinta, que tenga un prisma muy diferente de nuestro problema, que nos pueda hacer ver las cosas de una manera muy distinta. Y me gustaría también resaltar el hecho de que si bien acá, y yo en mi charla estoy dando ejemplos de grandes innovadores y de empresas, yo no sé si ya se han dado cuenta, pero quiero contarles que hoy todos somos innovadores. Nos guste o no, todos somos innovadores. Yo no creo que haya ninguno de los que están acá que hace su profesión igual que hace cinco años o hace diez años. Y todos van a tener que reinventarse de alguna manera. Y en estos tiempos de obsolescencia, donde los saberes más de tipo técnicos caducan, estamos todo el tiempo desechando saberes y reaprendiendo. Sin embargo, estas competencias más blandas van a permanecer y van a ser cada vez más importantes. La habilidad no solamente para comunicarse, para conversar, para empatizar, para entender qué es lo que el otro necesita, qué solución le puedo ofrecer, qué le puedo proveer a ese otro. Va a ser muy importante la capacidad de aceptar la diversidad, de adaptarnos, de comprender otras culturas en este mundo globalizado, de negociar. Entonces, bueno, mi humilde aporte en medio de esta conferencia, donde estamos viendo todos los desarrollos impresionantes, que se están haciendo en ciencia y tecnología, es que en estos tiempos de innovación, apostemos también a otro tipo de desarrollo que tiene que ver con nosotros mismos, con lo humano, con las relaciones, con lo imperfecto y con lo amoroso. Gracias. Bueno, y quedate así, hablamos del cataclismo. Perfecto. Le hice a Muriel también la pregunta del cataclismo. ¿Querés decirlo vos o lo leo? Léelo. Lo leo, bueno. Es muy cortito, muy cortito. Dice así, la información veraz es una llave para el conocimiento y la libertad de los pueblos, pero hay aún más magia en el arte de contar. Las historias de los otros abren mundos, enriquecen las miradas y los espíritus nos unen en nuestra humanidad. Está buenísimo porque de alguna manera hablamos mucho de innovación y cuando hablamos de innovación solemos pensar en tecnología. Pero el costado humano es tan o más importante que la tecnología en sí mismo. Y las historias son lo que nos hacen humanos. Así que... Sí. Y me gustaría, si me permitís agregar también otra frase de Steve Jobs precisamente, que si ustedes se fijan, a lo largo de su vida él habla mucho del amor como motor de la innovación. Y en su lecho de muerte, y casi que a modo de mea culpa, él dice, la verdad que el éxito, las adulaciones, el dinero, de cara a la muerte, todo esto se desvanece. dice lo que permanece, y fíjate que bonita la frase, dice lo que permanece es el arte y el amor con el que logramos embellecer el mundo y enaltecer nuestros vínculos. Me parece súper... Está buenísimo. Bueno, un fuerte aplauso para Muriel Balbi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!